Estoy feliz y libre de pecado, dice Bulín 47, al liberarse de contrato digital. Villa, dime. Bueno, el exponente de la música urbana, el Bulín 47, por fin salió de algo que lo mantenía atado a un contrato de plataformas digitales. Por lo que dice, ya salió de ese problema y no tiene ningún compromiso con ninguna otra plataforma digital. Por lo tanto, dice, está libre de pecado. Vamos a ver ahí la celebración del... Señores, ahí pudimos observar las declaraciones de Bulín 47 respecto a que está ya libre de su contrato digital, pero, y que resuene en todo lo alto. Eso no quita de que todo lo que se busque a nivel de plataforma digital con los temas que ya tú tienes ahí, ejemplos con sonido, ejemplos, todos esos temas que ya lanzó Bulín 47, no quita de que ya ese dinero va a ser para él. Sigue siendo de restituyo. O sea, tú saliste del plan de contrato de ahora en adelante. Los temas que tú tienes de ahora en adelante, a nivel de la plataforma digital, van a ser tuyos. Sí, lo streaming y todo eso. Pero lo que tú lanzaste anteriormente, todo eso, lamentablemente el caso sigue siendo de la disquera anterior. Usted está en lo mismo. Usted puede seguir sonando los temas, usted no va a cobrar ni un peso de ahí, porque ya se le acabó su contrato, le dieron su porciento por eso. Dime, Einge. Bueno, eso era algo que Bulín estaba esperando hace un tiempo, de estar fuera ya de todos estos compromisos con disquera, firmas, que a veces hay contratos que los artistas luego de que crecen no entienden, que eso lo hemos hablado aquí muchas veces, de que hay veces que firman contratos con hambre, con deseo de superarse, no tienen nada. Y luego de que empiezan a lograr todo, empiezan a ver cosas que quizá al principio no se dieron cuenta. Y eso le empieza a perjudicar, coño, fulano, un porciento que no me llegó, ¿qué pasó? Ah, eso me toca a mí, por esto, coño, por ahí, ¿dónde lo decía? Entonces, al principio se conforman con poco, luego ya no se conforman con lo que le dan, entonces, pero Bulín ya salió de ese contrato, salió ya de ese tollo, de ese bobo que él tenía realmente, porque eso es lo que le estaba causando mucho problema, incluso ya se acuerdan el otro día con el problema de la música con sonido, que le trajo mucho inconveniente, incluso hubo un día incómodo donde él salió incómodo, donde él salió llorando y loco por encontrarse con restitución para volar el caco. Bueno, no hay que hablar mucho, lo importante es que ya Bulín está tranquilo, ya no tiene ningún tipo de compromiso que lo haten a cualquier cosa que le pueda generar algún problema, y lo importante es que Bulín pueda, y esto es muy importante también, saber los pasos que da, los contratos que hace, para que así no vuelva a tener este tipo de problemas. Bulín, por suerte, cuenta con un aprecio y una aceptación muy grande de la gente, aquí en República Dominicana es un tipo que no cae mal, un tipo que hace sus cosas, y tiene ese don de que se le pega, de que tiene éxito, ¿verdad?, en esa parte, en cuanto a la música urbana, entonces lo que tiene que hacer es saber manejarse en cuanto a lo que es estas cuestiones de los contratos. Es muy importante que Bulín sepa, o que sea orientado, porque también tiene que tener un equipo, tres o cuatro gente, que le diga, mira, Bulín, claro, gente seria. Hermano, no haga eso. Que le diga, vete por ahí, tranquilo, porque si no... No se ría así, que eso no le gusta a la gente, la risita le gusta mucho, pero un ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, a Bulín, ya que siga bien, que vaya por un buen camino, que se evite tener estos problemas, si los tiene, porque los problemas nunca se van, si los tiene, pues, que esté bien asesorado, para que entonces no tenga un estrés en la vida. No se le suben tantas cosas. Consejo para todo aquel artista joven que quiere llegar a ser grande. Lo digo porque miren el ejemplo de Bulín, miren el ejemplo del Alfa, miren el ejemplo de todos los artistas que usted está viendo ahí en el medio. No busque firma. No busque que lo firmen. Eso es un error. A usted le van a dar un ejemplo, vamos a nivel de número, ustedes le van a dar un millón de pesos por cinco temas. Cuando se cumplen esos cinco temas, le dan su millón, usted hace los cinco temas. Usted sabe cuánto dinero genera cada tema, si lo sabe mover. Son más de ahí. Ellos están buscando diez veces más lo que a usted le dieron. Y usted simplemente se va a quedar con eso a ver por dentro. Dice, wow, pero yo necesito más. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ahí viene el contrato. Mire, usted firmó porque le dieron un millón por esos cinco temas. Eso es lo que pasa con la industria de la música. Aprenda de ahí. Llévese de ejemplo. No firme contrato. Haga música como loco. Intente superarse cada vez más. Haga featuring con la gente que tenga que hacer. Invierta dinero, que la música es eso. Invertir dinero para que usted vea lo que es la ganancia después. Por ahora, usted no está en nada firmando contrato porque le van a dar uno, dos, le van a dar tres millones y después de ahí, ¿qué? ¿Qué? Vea a la gente que usted le firmó con un Ferrari, con un Lamborghini, simplemente porque usted se lo está dando esos cuatro. Así no. Tiene que coger cabeza, investigue antes de hacer las cosas. Exacto. Hay que investigar bien porque como te digo, hay muchos artistas que firman con hambre y realmente no debería de ser así. Hoy en día las cosas ya son muy diferentes. Ya los artistas saben de todas estas cosas que pasan. Ya los artistas previenen todo eso. Hoy en día el mundo digital se puede hacer ya autodidactamente. O sea, tú lo puedes hacer ya por tu propia cohena. Correcto. Hoy en día ya tú puedes manejar tu plataforma digital, tu Spotify, organizarte en iTunes y toda la plataforma donde tú registras tu música. Incluso, el trabajo que hace el titulo ahora mismo, señores, ya hay muchas personas que lo están aprendiendo a hacer. El compañero hace eso. Yo tengo más personas que son artistas que también saben hacer eso. La distribución de música, señores. Eso nada más es usted sentarse en una computadora y dedicarle un tiempo y usted aprende a esto, 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 y leer, principalmente leer, desglosar. Haga esto. Es fácil. Lo que pasa. Está el traductor para que lo traduzca. Lo que pasa, señores, que hubo un tiempo, obviamente, cuando todo en su empezó, que mucha gente estaba análoga y mucha gente incluso se encontraba eso te dio. Si usted está pararse frente a una computadora, a usted aprender a cómo es que le sale su por ciento si usted graba con fulano y todo eso. Entiende, entonces, al principio, yo entiendo, hay mucha gente que se pone análogo, pero hoy en día, señores, eso se lo sabe cualquiera. La inteligencia artificial te saca el por ciento. exacto, y no, claro, hoy en día es más fácil porque ya automáticamente tú pones tu dato y tu cosa, ya automáticamente te sale, entiende, entonces ya los altistas se están dando cuenta que ya muchos no necesitan la disquera, la disquera ya prontamente van a dejar de esa parte, van a desaparecer del mapa, porque es que ya no es tan necesario tú tener una disquera cuando tú mismo te manejas. En cierto punto, en cierto punto, en verdad, sí. En verdad, pero se necesita la disquera. Necesita la disquera para muchas cosas, por ejemplo, para tú llegar a premios internacionales, gente que te tenga maquia, las relaciones y eso, pero realmente en eso digital no es tan necesario. Pero acá también que los derechos de autor también son reparlados por la disquera. Entonces, los artistas nuevos, los muchachos ahora que quieren salir y que... Los derechos de autor, Bellalona, eso con un clip ustedes... No, no, pero ¿qué pasa? Lo que Villalona quiere decir que es para pelearlo, un ejemplo, tal vez yo no sepa que en Guatemala están usando mi canción para algo y o están haciendo un mango piña con eso, ligándolo con otra cosa. Exacto. ellos buscan todo el mundo, ellos están buscando todo el mundo. Pero eso es porque todavía la plataforma no tiene cuando la plataforma habiliten cosas con ella y vaina que se den cuenta que en Panamá están usando un anuncio mango piña con tu canción y con tu vaina. Porque en digital sí se puede, o sea, en digital tú sí puedes reclamar. Claro. Ahora, estamos hablando de que un artista, por ejemplo, aquí vamos a poner Anthony Santos, utiliza una canción de Antonio Solís, pero la utiliza en la fiesta y la cosa sin permiso de él. Entonces, ahí sí ve la disquera. Ahí sí ve la disquera. para ir terminando, a los muchachos, porque estamos hablando de eso, los urbanos todavía se manejan en esa manera disquera. Ahora, tú te vas a los otros géneros aquí dominicanos, no sé si en el merengue es típico, el merengue es lo que está pasando, pero en lo que vendría siendo la música de pop y de rock y de todo eso y de la escena local, ahí tú ves muchos muchachos que están ellos solo tirando su música. Bueno, pero tirándola a ellos como artistas independientes, tú sabes, como artistas ya, esta palabra que se me olvida, bueno, pero lo están haciendo como artistas independientes, entonces por ahí yo creo que los urbanos pueden irse por esa línea y ya después cuando tengan una carrera un poquito ya más consolidada entonces sí pueden apostar a lo que es a una disquera. Eso es bueno educarse antes de firmar un cheque.